Y hola amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video Y pues para esta ocasión les traigo el extraño caso de Godzilla vs King Kong Una pequeña aparición de Godzilla y King Kong en la serie titulada como Matt Pues como todos podrán recordar, Matt es una serie que se empezó a transmitir por Cartoon Network Pues por allá del 2014, 2010, algo por ahí Pues Matt es una serie sobre referencias a la cultura popular en ese entonces Referencias, bromas, pues también comedia, parodias hacia la cultura popular en ese entonces Pues así como varias series, Marvel, DC, etc, etc, Hora de Aventura, Fingy Jake Pues varias series han aparecido en esta serie que es la de Matt Pues esta serie pues se está transmitiendo en Cartoon Network pero fue cancelada Por razones obvias ya que pues parece que Matt no iba tanto para un público infantil Ya que eran referencias de la cultura popular que no cualquier niño la entendería Pues bueno yo me recuerdo que cuando veía la tele pues ponía Matt Y pues me divertía de las bobadas que hacían pero no entendía bien el chiste No entendía bien el concepto que quería dar a luz Matt Así que pues hoy les vengo a hablar sobre el extraño Perdón, sobre el extraño caso de Godzilla vs King Kong Una pequeña aparición que tuvieron en Matt Así que pues vamos al grano, o sea vamos a mostrarles el video Como pueden ver a continuación la imagen del video pues Podemos ver a un King Kong pues muy, se puede decir así Muy gordo y un Godzilla muy, pues muy de esas épocas por allá del 80, 70 Pues el King Kong realmente parece como del 2005 ¿verdad amigos y amigas? Pues es una referencia altamente al cine popular Pues en ese entonces sobre el género Kaiju Que pues los más revelantes eran Godzilla y King Kong Como pueden ver a continuación este es el mini clip que les quería enseñar amigos y amigas Pues sí, dura 5 segundos amigos pero bueno Me interesó cuando vi esto casual recordando pues algunas caricaturas de mi infancia Me puse a ver Matt y pues episodio tras episodio me puse a ver este y me salió esto ¿verdad? Yo les pensé de traer este video pues para informarles sobre esta pequeña aparición Pues como podemos ver aquí King Kong golpea una, dos, yo creo que tres veces a Godzilla Como pueden ver a continuación King Kong golpea tres veces a Godzilla Mientras se rogen ¿verdad? Como pueden ver amigos Me pareció muy curioso esta escena O sea no es de todos los días ver algo así en una En un show o serie que sea así de Cartoon Network Una referencia a Godzilla y King Kong Pues como podemos recordar como dije al inicio del video Pues esta serie se sometía a eso A hacer comedia pues hacer referencias Hacer de todo un poco sobre las series populares en ese entonces Como mencioné amigos y amigas pues esa se trataba la serie de Matt Hacer parodias a lo popular en ese entonces Así que pues bueno amigos Antes de que termine el video amigos y amigas Les quería recomendar la página de Godzillaal.a Ya que aquí podrán encontrar varias cosas exclusivas Como películas de Godzilla en HD Así es amigos en HD y en español Podrán encontrar blogs y pues muchas cosas entretenidas Una linda muy linda comunidad Y pues podrán hablar conmigo y con muchas más personas Así que pues los esperamos amigos y amigas Y pues bueno amigos y amigas Hasta que hemos llegado al final del video Recuerda que si te gustó Me puedes regalar tu magnífico me gusta Y si eres nuevo o nueva Tu hermosa suscripción Y activar la campanita de notificaciones Para ser el primero a ver cada uno de mis videos Así que pues nos vemos en un próximo video Así que adiós ¡Gracias!